Nunca voy a olvidar la primera vez que vi a un mago en escena. Ese mago tomó un pañuelo rojo, lo puso adentro del puño de su mano izquierda. Hizo un gesto mágico. Y como por arte de magia, chas, el pañuelo desapareció. A los 7 años, mi abuelo me regaló una caja de magia. Abrí esa caja. Y fue así que descubrí este maravilloso arte.